Hoy en horas de la mañana, un hecho que sinceramente llama mucho la atención fue el robo de dos medidores de agua potable aquí en el pasaje comercial, exactamente en la cuadra 2. Estamos a media cuadra cerca al mercado del Tambo y hasta el momento el piquete de emergencia de Sedán Huancayo no acude al llamado de emergencia que hicieron los vecinos y sobre todo el propietario, la dueña de esta vivienda donde ustedes están pudiendo ver en imágenes que el joven viene sacando agua potable del buzón del cual se han robado el medidor en horas de la madrugada del día de hoy. Se sufre de escasez de agua potable, aquí se viene desperdiciando este líquido elemento por robo de una caja, por el robo del medidor de agua potable y los de Sedán Huancayo pues no hacen absolutamente nada. Es uno de los dos buzones, vamos a trasladarnos al segundo buzón para que ustedes puedan ver la forma incluso como se han robado los buzones a estas horas de la mañana. Se han tomado el tiempo de sacar la tapa de este buzón, manipular incluso la pequeña chapa que se tiene y llevarse el medidor de agua potable. ¿Y quién cubre la reposición de este medidor? No lo hacen Sedán Huancayo, lo van a hacer los propios vecinos incluso dejando hasta de comer. Esto ha sido cerca a las 11, a las 12 de la noche joven, ¿sabes por qué? Se han robado los medidores, los dos medidores de mi edificio. Creo que la gente envidiosa lo hace esto porque mira como joven, en esta cuadra solo soy yo y en la otra cuadra la gente como dice que ilegalidad necesita, ahorita están dos medidores por allá también que dicen que está destapado. Joven, y también mira lo que tanto agua se desperdicia. Y ahora la otra gente está como dice buscando agua a gritos. Claro, y incluso compran baldes de agua para tener en casa. Y acá mira Sedán, le hemos llamado a las 12 de la noche, está ocupado. Mira joven. Y ahora estos medidores nos van a cobrar 180 cada uno Sedán. Bueno, sería que él va a responder. ¿Sedán Huancayo no hace nada hasta el momento? No, ha venido y nos ha dicho todavía que pagamos 180 por cada medidor. Son ladrones, como dice, que están acechando cada día, cada mañana, cada tarde. Son unos, como dice, sinvergüenzas delincuentes.